Bueno, Vuedo 2108 es un cortometraje de ciencia ficción enmarcado en el futuro. Es una mirada acerca de una posibilidad. Se va a encontrar con una experiencia vivencial de un sobreviviente que va atravesando sus días en un lugar muy particular, en un escenario natural bastante sorprendente. Y en ese trayecto va pasando por distintas situaciones, distintos estados, distintas posibilidades y en un momento determinado aparece San Lorenzo. Bueno, a todos los invito a que puedan ver Vuedo 2108 por San Lorenzo TV. El lunes 9 de noviembre a las 22 horas se van a encontrar con algo nuevo, con Vuedo, pero en el futuro, desde una mirada diferente. Los esperamos y ojalá que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!